Segundo o tercer mes de estar haciendo en Mongolia. Yo sigo siendo, aparte de hacer Mongolia, pues sigo siendo ilustrador, humorista gráfico... Y entonces me llaman de la noche de los libros para que dibuje el escaparate de la librería LE. Y entonces me avisan que en cualquier momento va a llegar Esperanza Aguirre. Yo sigo haciendo un escaparate y entonces entra Esperanza Aguirre con todos los medios, o sea, Cameron de Televisión Española, Telemadrid, todo petao de medios, todo... Y, como es muy lista, se viene directo a mí que no sabe ni quién soy obviamente, me pregunta por lo bajo cómo me llamo, yo le digo Darío Adanti, entonces ella me abraza, se da vuelta ante todas las cámaras y dice aquí estoy con el gran artista Mario Andante y se tiró todo un speech adelante de las cámaras hablando de mí como Mario, que yo no sabía cómo decirle que ese no era mi nombre adelante de las cámaras y yo estaba como súper tímido que no sabía qué decir ahí y aparte, y la verdad que ese día era un 13 de abril yo cumplía años porque Ed Kerst, medio gracioso, simpático y salir de esa situación le digo, le digo Presidenta que hoy es mi cumpleaños entonces ella dice, y hoy cumpleaños Mario Andante, tal, y me mete dos besos y me dice, ¿qué estás haciendo? y yo, pues nada, unos dibujos para el escaparate y entonces me dice, dame un rotulador y entonces le doy sin mirar y le doy uno rojo y entonces ella agarra el rotulador rojo y como vio que yo estaba haciendo un cielo con estrellitas y dibuja una estrella roja de cinco puntas y ella misma se da cuenta y dice, adelante de las cámaras, ¿pero qué hago yo dibujando una estrella roja? dame otro boli, dame otro boli y me lo tacha, cagándome el dibujo obviamente, me lo tacha y me dice, te voy a dibujar un barquito y dibuja un barquito en medio del cielo que estaba dibujando con un hombre y me dibujó un barquito súper cutre que después lo dejé ahí y entonces me dice, bueno va, al otro día en el mundo, en el país, en todos, no ponían mi nombre pero ponían Esperanza Aguirre, inaugura la noche de los libros y la foto era esa al lado mío y yo así, ¿no? todo duro y entonces, claro, yo no los moví por redes ni nada, pero alguien lo empezó a mover diciendo, miren este que la va de izquierda con Esperanza Aguirre pues perdí como 200 seguidores que empezaron a decir, haberle dicho que es un hijaputa, haberle dicho que es lo que está haciendo y yo digo, ¿pero cómo le voy a decir qué es? y yo estoy ahí trabajando, ¿no? como Mongolia pues yo soy educado en la vida real, así que esa fue mi anécdota con Esperanza Aguirre y los 200 seguidores que perdí ¿no?